Hola amigos inteligentes y conscientes que nos siguen en las distintas redes como YouTube y El Poder Consciente o en Facebook como Bufonem Ajinza o encuentran a un servidor como Rafael Tablada también en Facebook. Muchas gracias a ustedes por aceptarnos y ahí nos encanta que estén en conexión. Y si quieren estar en contacto con nosotros directamente para alguna asesoría o información para tipos de talleres que estamos impartiendo o de fechas que tendremos para pláticas, conferencias, por supuesto las terapias, etcétera, con el bufalvario, las ceremonias. Les recordamos que todo esto es por vía WhatsApp, que aparece tanto en Face como en este canal. Y los conducimos a una buena terapia, acompañamiento, apoyo, los apapacho, para que tengan una terapia efectiva y amorosa. Y este 7 de marzo estaremos en la Riviera Maya con la ceremonia de bufo y en unos talleres que ya tenemos por allá. Y pues amigos aprovechen que vamos, ¿no? Puebla a inicios de abril, también para el peregrinaje que tenemos en abril con la comunidad wixárika. Todas las bases en este mismo wixárika. Bien, hoy quiero compartir otro tema que es muy escuchado y famoso este trastorno y que le han llamado así por su extremismo del ánimo y de las emociones. Se le ha llamado bipolaridad, como las pilas, dos polos. ¿Qué tiene de verdad el nombre? Hombre, hay ciertas creencias erróneas sobre el trastorno bipolar, a pesar de que es bastante conocido por todos nosotros. Al menos en cuanto al nombre se refiere. Ok, es bipolaridad, pero ¿cuáles son estos polos o qué? Y es que existe una gran desinformación sobre esta psicopatología y a todos le dicen que es bipolar y después de que me escuches puede ser ya este 50% de personas que ahorita te comentaré. Porque muchas personas piensan que este trastorno se caracteriza por cambios de humor repentinos en el mismo día o por altibajos emocionales y no se diagnostica a veces si estos cambios son el mismo día. El trastorno bipolar solía conocerse como trastorno maníaco depresivo. Como este antiguo nombre sugiere, alguien con trastorno bipolar tiene severos cambios del estado de ánimo, pero con ciertas características. Y no porque mi novia tenga su periodo o esté peleado con la vida, le vamos a decir que tenemos una novia o novio bipolar. Maníaco con depresivo. Maníaco es la parte de la subida, vamos a llamarle, y la parte depresiva es la parte de la bajada. Esa es la bipolaridad, arriba y abajo. Pero a todos le decimos diurex y resistol y no. Hay marcas en los pegamentos. El trastorno bipolar es un trastorno serio que como la esquizofrenia o trastornos paranoides se sostienen de la administración de algún fármaco y una vigilancia en los hábitos de vida para evitar que recaigan. Porque digo que es serio, pues y con qué frecuencia ocurre y les va. Dos de cada cien adultos tienen trastorno bipolar en algún momento de su vida. Generalmente empieza durante o después de la adolescencia. Y es raro que empiece después de los 40 años de edad. Esto afecta por igual a hombres que mujeres. Estos cambios duran normalmente varias semanas o meses y van más allá de lo que la mayoría de nosotros experimenta y piensa. Estos cambios son bajadas o depresiones gruesas. Sentimientos de depresión intensas y desesperanza. Y en la otra esquina, pues las subidas o manías. Sentimientos de felicidad extrema y desesperanza. Porque también existen los mixtos. Por ejemplo, sentirse deprimido y al mismo tiempo tener la inquietud y el exceso de actividad de una de las fases maníacas que ya veremos pueden ser un indicio. Porque como en todo hay niveles y tipos y de lo poco que pueden encontrar es separar o distinguir el trastorno en alto, bajo, raro y el no lo entiendo. Vamos a ponerle el bipolar tipo 1. Es el que ya ha tenido al menos una subida o fase maníaca que ha durado más de una semana. El bipolar 2 es cuando se tiene más de una fase depresiva severa. Pero solamente fases maníacas moderadas llamadas hipomaníacas. La otra es la ciclación rápida. Es cuando se tienen más de cuatro fases en un periodo de 12 meses. Este último afecta a uno de cada 10 personas con trastorno bipolar. Y puede ocurrir con los tipos 1 y 2. La ciclotimia es cuando los cambios del estado de ánimo no son tan intensos como en el trastorno bipolar completo. Pero pueden durar más. La ciclotimia puede convertirse en trastorno bipolar completo. Digamos que es la antesala de algo grande. Pero ¿cuál es la causa de este trastorno bipolar? No se conocen bien, pero los estudios sugieren que el trastorno tiende a aparecer en determinadas familias. Aquí los factores genéticos tienen más importancia que la educación. Puede que haya un trastorno físico en los síntomas cerebrales que controlan el estado de ánimo. Esto explica que, seguido del trastorno bipolar, pueda controlarse con medicamentos. Y también la causante puede ser acontecimientos estresantes o enfermedades físicas que también pueden precipitar cambios en el estado de ánimo. Existen distintos tipos de este trastorno. Y su sintomatología también puede presentarse junto a otras psicopatologías, dependiendo de su nivel. Y puede ser desde cambios constantes y severos de humor hasta llegar a la esquizofrenia. Los distintos tipos de trastorno bipolar y sus características pueden ser constantes, pero impredecibles. Pues el diagnóstico de esta enfermedad mental es complicado para los profesionales de la salud mental. Y es por esto que se ha convertido en un trastorno que ha sido excesivamente diagnosticado. Pues algunos expertos llevan tiempo avisando de que el trastorno bipolar está siendo excesivamente diagnosticado y han decidido estudiar este fenómeno más a profundidad en varias universidades de Estados Unidos y en el mundo. Especialmente en este punto de la sobrediagnosticación. Y las conclusiones que llegan son bien claras. Alrededor del 50% de los casos diagnosticados con trastorno bipolar están equivocados. La investigación se realizó con el análisis de datos aportados por entrevistas tomadas de 800 pacientes psiquiátricos usando un test general, diagnosticado integral. Pero ¿cuáles son las causas de este sobrediagnosticación? Los investigadores piensan que existe una mayor preocupación en la gente por diagnosticar este trastorno bipolar frente a otros desórdenes más estigmatizadores y para los cuales no hay un tratamiento claro. Por otro lado, existe otra hipótesis que encuentra la culpa en la publicidad agresiva por parte de las empresas farmacéuticas pues tienen un gran interés en la comercialización de los fármacos usados en los trastornos y en los tratamientos de esta patología. Algo que también ocurre con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, el DDH. Los síntomas primarios del trastorno bipolar son los cambios obviamente impredecibles del estado de ánimo y los más característicos son los síntomas del estado de manía y del estado depresivo. Los síntomas de la manía, que es el de arriba, incluyen excitación excesiva, precipitación de grandeza, percepción de grandeza más bien vamos a llamar, irritabilidad, falta de sueño, aumento notable de energía, alto impulso sexual y la verborrea que no paran de hablar. Durante la fase de manía los individuos pueden abusar de drogas, llevar a cabo conductas desriesgosas y tomar decisiones perjudiciales y negativas para ellos, como dejar el trabajo, antetar con su vida o la de los demás o simplemente ponerse en peligro constantemente. Los síntomas de la fase depresiva incluyen, pues como sabemos, la tristeza, la ansiedad, irritabilidad, pérdida de energía, el llanto incontrolable, cambios en el apetito que llevan a una pérdida o aumento de peso, necesidad excesiva de dormir, dificultad para tomar decisiones y tener pensamientos suicidas. Además, los síntomas maníacos y depresivos pueden aparecer juntos. Cuando esto ocurre, recibe el nombre de episodio mixto o la bipolaridad famosa. Existen distintos tipos de trastorno bipolar caracterizados por diferentes grados, como decía yo, síntomas depresivos o maníacos. Los tipos del trastorno bipolar son la ciclotimia, el trastorno tipo 1, el trastorno tipo 2, el no especificado y el de ciclado rápido. El no especificado es porque puede ser que el trastorno bipolar no pueda desclasificarte dentro de los tres anteriores, la ciclotimia tipo 1, tipo 2, por diferentes motivos. Por ejemplo, cuando los episodios de hipomanía son recurrentes, o sea que son pequeños pero seguidos, hay situaciones en las que el psicólogo o psiquiatra ha llegado a la conclusión de que hay un trastorno bipolar, pero es incapaz de determinar si es el primario o debido a una enfermedad médica o por haber sido inducido por una sustancia o por las escenas que éste haya tenido de niño. Todo influye y los individuos con trastorno bipolar de ciclo rápido experimentan cuatro o más episodios de manía o depresión en el periodo de un año. Esto alrededor del 10 al 20% de los pacientes con este trastorno sufren este tipo del ciclado rápido. Pero, ¿qué se siente en un trastorno bipolar? Pues depende de hacia dónde se vaya, de qué lado haya ido el estado de ánimo. Hacia la depresión, el sentimiento de que es algo que todos vivimos de vez en cuando. Incluso nos puede ayudar a reconocer y tratar de resolver los problemas en nuestras vidas, pero en la depresión clínica o el trastorno bipolar el sentimiento de depresión es mucho peor. Continúa durante más tiempo y hace que sea difícil o imposible afrontar el día a día. Ganas de romper a llorar sin ningún motivo, la pérdida de interés, ya no disfrutas nada, inquietud y nerviosismo, pérdida de confianza en sí mismos, sentirse inútil, incapaz y sin esperanza, ideas de suicidio, cambios en el pensamiento, de amor a odio, ser incapaz de pensar positivamente o con esperanza, no poder tomar decisiones simples, tener dificultad para concentrarse, cambios físicos, pérdida de apetito y de pesco, dificultad de considerar el sueño, despertarse más temprano de lo normal, sentirse totalmente agotado, estreñimiento, pérdida de interés en el sexo, dificultad en empezar o acabar cosas, incluso tareas diarias, lloras mucho o sentir que se quiere llorar pero sin poder hacerlo. Evita la compañía de otras personas y pues la manía, la manía es un sentimiento extremo de bienestar, energía y optimismo. Puede ser tan intensa que afecte a tu manera también de pensar y de juzgar. Puedes creer cosas extrañas de ti mismo, tomar malas decisiones y comportarte de manera vergonzosa, dañina y a veces peligrosa. Como la depresión, puede ser difícil o imposible enfrontar el día a día de manera efectiva. Una fase maníaca puede afectar tanto a las relaciones personales como a la vida profesional. Cuando no es tan extrema se llama la hipomanía. Cuando uno sufre manía puedes notar los siguientes cambios. Obvio las emocionales, estar muy feliz y excitable, sentirse irritable hacia otros que no comparten tu optimismo, sentirse más importante de lo normal, pensamientos alocados, estar lleno de ideas nuevas y emocionantes, ir de una idea a otra con mucha rapidez, oír voces que otros no pueden oír, cambios físicos, sentirse lleno de energía, no querer o ser incapaz de dormir, tener mayor interés en el sexo, cambios en el comportamiento, hacer planes grandiosos y poco realistas, estar muy activo, moviéndose rápidamente de un lado para otro, comportarse de manera distinta a lo normal, hablar con muchísima rapidez a otras personas les cuesta entender de qué se está hablando. Tomar decisiones extrañas sin darle la debida consideración, a veces con devastadoras consecuencias. Terrochar dinero, tratar con exceso de confianza o criticar a otras personas, estar en general desinhibido. Si uno se encuentra en medio de una fase maniaca por primera vez, puede ser que no se dé cuenta de algo, que algo va mal, aunque sí lo hagan los amigos, familiares, los cercanos. La persona se puede sentir ofendida si alguien intenta hacérselo notar, además. Gradualmente se pierde contacto con asuntos cotidianos y con los sentimientos de los demás. Entonces, pues no hay reciprocidad. Los síntomas psicóticos son cuando una fase maniáctico o depresiva es suficientemente severa. Se pueden tener síntomas psicóticos. Los maníacos, los síntomas tienden a ser ideas grandiosas, como digo, de uno mismo, que se tiene una misión importante como que de cumplir o que se poseen poderes y aptitudes especiales. Y las depresidas pueden sentirse que uno es extremadamente culpable, que es peor que nada, que es basura, incluso ha dejado de existir para ellos mismos. Además de estas creencias extrañas, también se pueden tener alucinaciones cuando se oyen, huelen, sienten o ven cosas, pero no hay nada o nadie para justificarlo. En el pasado se creía que si se tenía un trastorno bipolar se volvía a un estado normal entre cambios de estado de ánimo. Hoy se sabe que esto no es así para mucha gente con trastorno bipolar. Se pueden seguir sintiendo síntomas depresivos leves y tener problemas con el pensamiento, incluso cuando uno parece estar mejor. Y se preguntarán, pues, ¿qué tratamientos existen para esto bien? Hay cosas que uno puede intentar para evitar que los cambios de estado de ánimo se conviertan en episodios completos de manía o depresión. Pero a menudo la medicación todavía es necesaria para mantener el estado de ánimo estable. Para estabilizar el estado de manera un poco más segura está el litio y algunos que también se usan para tratar la epilepsia. El litio es una sal que existe en la naturaleza y fue el primer estabilizador del estado de ánimo eficaz. El litio se ha usado como estabilizador del estado de ánimo durante más de 60 años. Pero no está claro por qué funciona, pero funciona. Y se puede usar tanto para las fases maníacas como para las depresivas. Y el tratamiento con litio debe ser iniciado por un psiquiatra, ojo. Porque lo complicado es conseguir el nivel del litio correcto en el cuerpo. Para todos es diferente. Demasiado bajo no funciona, demasiado alto puede ser tóxico. Por eso se necesitan análisis de sangre para asegurarse que la dosis sea la adecuada. Porque la cantidad de litio en la sangre es muy sensible a la cantidad de agua que contiene el cuerpo. El litio puede tardar de tres meses o más en actuar debidamente. Lo mejor es continuar tomando las pastillas, incluso si los cambios de estado de ánimo continúan durante ese periodo. Porque a largo plazo el litio puede afectar los riñones o la tiroides. Y si hay algún problema puede que sea necesario abandonar el litio y considerar una alternativa en su lugar. Como tomar una dieta equilibrada, beber líquidos sin azúcar con frecuencia ayudará a mantener las sales y líquidos corporales en equilibrio. Comer con regularidad, esto también ayudará a mantener el equilibrio corporal. Evita cafeína, té o los refrescos de cola. Es posible que el valproato de sodio, un antiepiléptico, actúe con la misma eficacia, pero no haya aún suficiente evidencia para asegurarlo. Algunas sustancias antipsicóticas como la olanzapina también pueden actuar como estabilizantes o estabilizadores del estado de ánimo. Y acabo de investigar que la olanzapina es una enzima que está dentro del genoma humano y que al parecer nos la trajimos de África desde los primeros ancestros. Porque el 99% de nosotros venimos de allá. Pero el tratamiento se tiene que discutir con el psiquiatra. Y algunos generales son el litio, como digo, el valproato de sodio y la olanzapina que son los recomendados normalmente por los psiquiatras. Y a veces es necesaria una combinación de medicamentos porque el medicamento depende mucho del grado de mejoría que se obtenga o el nivel que tenga o la fase. O qué fase le da más y con qué frecuencia. Porque ¿qué pasaría sin la medicación? El litio sí reduce la posibilidad de recaída en un 30-40%. Pero a mayor cantidad los episodios maníacos. Y hay mayor probabilidad de tener recaídas. Sin tomar litio se hace mayor el riesgo de sufrir estas recaídas. Incluso si se ha estado bien durante un largo periodo de tiempo, se sigue corriendo el riesgo de sufrir una recaída. Entonces, ¿cuándo es que se debe de empezar el tratamiento con un estabilizante? Después de un solo episodio es difícil predecir la posibilidad de sufrir otro. En este punto se puede considerar el no empezar con medicación todavía, a menos que el episodio haya sido severo. Si se sufre un segundo episodio hay un 80% de probabilidades de recaída, por lo que entonces ahí sí, la mayoría de los psiquiatras recomendarán un estabilizante del estado de ánimo y ya, ¿no? De volada. Este tratamiento no crean que dura días o semanas, ¿no? O sea, lo más común es durante al menos dos años después del episodio del trastorno bipolar y hasta cinco años si hay recaídas frecuentes. Los episodios psicóticos pueden regresar por consumo abusivo del alcohol o drogas, el estrés de la casa o del trabajo, etc. Hacen que caigamos nuevamente. Si se siguen teniendo cambios de estado de ánimo problemáticos, puede que se necesite tomar la medicación durante más tiempo. Entre las herramientas terapéuticas que sirven entre estas fases maníacas, depresivas, está el tratamiento emocional, que puede ayudar más rápido que la terapia tradicional, que ya vimos que dura mucho. El tratamiento psicológico debería incluir primero aprender sobre el trastorno bipolar, seguimiento del estado de ánimo para ayudar a detectar cuando el estado de ánimo empiece a cambiar, estrategias para la identificación de diferentes estados de ánimo para ayudar a evitar que los cambios de humor se conviertan en verdaderos episodios maníacos y detectar en qué nivel estamos. Apoyo para aumentar para ellos la capacidad de afrontar problemas en la vida diaria. Una terapia conductiva, conductual para la depresión. Si nos embarazamos y estamos en esta situación, aunque el litio es más seguro durante el embarazo que otros estabilizadores del estado de ánimo o fármacos, el riesgo al bebé debe valorarse contra el riesgo de recaída, el riesgo es mayor en el primer trimestre del embarazo, y si tomas litio no se debería dar pecho al bebé. Los más que se usan son los antidepresivos, conocidos como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Estos alteran la acción de una sustancia química en el cerebro, que ya hemos oído hablar de ella mucho aquí, todos deberíamos de ser adictos a ella, porque es la sustancia de la felicidad llamada así, serotonina. Y comparados con otros grupos de antidepresivos, son los que tienen la menor probabilidad de inducir un episodio maníaco. Los medicamentos antipsicóticos se usan en esquizofrenia, el maníaco depresivos, pero también ayudan a reducir la hiperactividad, la falta de sueño, inquietud de un episodio maníaco. Los antiguos antipsicóticos tienen molestos efectos secundarios, como rigidez, temblores y espasmos musculares, y como comento el litio y la olanzapina, pueden mejorar síntomas sin estos breves molestos efectos secundarios. Una vez el tratamiento ha comenzado, los síntomas normalmente mejoran a cabo de unos días, pero puede que pasen semanas antes de una recuperación parcial no completa. La autoobservación es que lo que se necesita primordialmente, aprender a reconocer las señales que indican que el estado de ánimo empieza a descontrolarse de manera que se pueda pedir ayuda a tiempo. Uno puede ser capaz de evitar estos episodios completos e incluso los ingresos en el hospital si monitoreamos nuestras acciones y pensamientos. Mantener un diario del estado de ánimo puede ayudar a identificar aquellos factores en la vida que ayudan y aquellos que no. informarse cuando uno pueda sobre la enfermedad o no enfermedad, sobre el padecimiento, sobre las ayudas que hay y por favor controlen, hay que intentar evitar situaciones de estrés. No tengo que decir que estos pueden precipitar un episodio manaco depresivo. Yo sé que evitar el estrés a veces es imposible, pero lo que puede ayudar al aprender a manejarlo mejor son tus ejercicios de relajación con audio, unirse a un grupo de meditación o consultar a un psicólogo clínico. La depresión y la manía pueden dar lugar a tensiones entre los amigos familiares y quizás habrá que reconstruir algunas de las relaciones después de un episodio. Es útil tener al menos una persona de la que se pueda depender y en la que se confíe cuando uno se encuentra bien. Se debe intentar explicar la enfermedad a aquellas personas que se consideren importantes. Necesitan entender lo que pasa y lo que pueden hacer para ayudar. Actividades. Hay que intentar mantener el equilibrio entre la vida, el trabajo, el tiempo de ocio y las relaciones con la familia y amistades. Si uno está muy ocupado, puede precipitar un episodio manaco también. Asegurarse de que se tenga el tiempo suficiente para descansar y relajarse, pensar en hacer un cursito por ahí o trabajar como voluntario en algo que no tenga nada que ver con la salud mental o las adicciones. Ejercicio unos 20 minutos moderado por dos o tres veces a la semana. La diversión y generar nuestra propia serotonina es muy importante. Asegúrate de hacer cosas que disfrutes y que te den sentido a tu vida. Puede que uno quiera dejar de tomar la medicación antes de lo que tu médico considere seguro. Lamentablemente esto puede detonar otro cambio en el estado de ánimo. Se debe de discutir primero con el médico y la familia cuando uno se encuentra bien. moderar, ir disminuyendo las cantidades, vamos a participar activamente en el tratamiento junto con el paciente. Si se ha ingresado en un hospital por un trastorno bipolar, se puede considerar escribir unas instrucciones por adelantado con el médico y familiares para decir cómo quiere ser uno tratado en caso de una recaída. Consejos para los familiares y los amigos porque la manía o la depresión pueden ser angustiosas y agotadoras para esos familiares y amigos. Cuando alguien está muy deprimido puede ser difícil saber qué decir. Ellos lo ven todo de manera negativa y pueden ser incapaces de decir lo que quieren que otros hagan. Puede que se muestren irritables y encerrados en sí mismos, pero al mismo tiempo necesitan ayuda y apoyo. Puede que estén preocupados, pero no quieran o no sean capaces de aceptar consejos. Eso es normal. Hay que intentar ser pacientes y comprensivos. Se debe convencerles de que pidan ayuda o darles información sobre la enfermedad y métodos de autoayuda. Ya verán ellos si lo toman o no. Uno puede informarse cuanto pueda sobre el trastorno bipolar o maníaco depresivo. Acompañarles a las consultas o con el médico o el psiquiatra pueden ser muy útiles. Hay que pedir ayuda médica inmediata si se observa que el enfermo está abandonándose de manera seria por no comer o beber, comportándose de una manera que les pone a ellos o a otros en situaciones de riesgo. Hablan de lesionarse o de matarse a ellos mismos. Se debe guardar el nombre de uno profesional de su confianza y su número telefónico para tales emergencias. A veces un breve ingreso en el hospital puede ser necesario, pero como las enfermedades psicosomáticas, como los trastornos, tienen el 50% ocupados los hospitales por una mala o precipitada valoración. Mejor veamos cómo nosotros los terapeutas emocionales, la parte de donde surge, y ya nos enfoquen tanto en el padecimiento, que ya vimos, tarda mucho. O sea, en la fuente emocional, o sea, la causa, y ya no tanto en la consecuencia, porque ahí ya está encarrerada y es más fácil tratarla. Bien, no nos queda más que agradecerle sus vistas esperando este video sea de tu interés y si eres de los que aún no se sienten plenos y no saben por qué, pero quieren saber y saber más de sí mismos y entender la emoción que nos está deteniendo en cada uno de nuestros caminos. Síguenos, contáctanos, y si la información crees que puede servirle a alguien cercano, también compárteme. Soy Rafael Tablada, este fue otro video más del Poder Consciente y Bufonega Hinsa, y recuerden, solo fluye, conócete, quiérete, haz consciente el inconsciente y sé amor. Nos vemos en el siguiente video con otro tema. ¡Suscríbete al canal!